¡Suscríbete! 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 En el nombre de todo Aquí te voy a decir dos, tres... ¡Vaya, sí me gusta! Un movimiento tuyo me inspira Y tu elegancia Te podía hablar dos minutos Tranquilo Tú y yo Tú viniste sola Tú y yo estoy solo aquí Esta música ¿Qué tú crees? Le das deseo de bailar ¿Te gusta bailar? Vamos a bailar tú y yo Ahí Allá Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Te podía ofrecer un trago Lo que tú quieras Mi nombre Mi nombre es Juan Pachanga ¿Y tú? Ah, me gusta, me gusta Bueno, después del baile Posiblemente nos juntamos Me das tu teléfono Yo te doy el mío Y nos ponemos de acuerdo Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Gracias por ver el video 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 Nosotros somos los padres de Manuel Darío Nosotros somos los padres de Manuel Darío No, hubo un pequeño error Nosotros somos los padres de Manuel Darío No, lo que pasa que están puros No, lo que pasa es que están puros Josecito me decía cuando era chiquito, pobre me decía decía mamá me encanta tocar la guitarra Face por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No compasso que há em ti. No adormento insónia preparas a tua glória e se as luzes adumeçam, Não é por... É porque a variança chegou mesmo ao fim. En un dormido insónio preparas la tuya gloria E se as luces adormecem, a tanta variância, chega ao mesmo fim El cielo vindo a régua No te preocupas ¡Gracias! 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 No estás deprimido. Estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo estás? Puedes sentirte pobre y desdichado. Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay cinco mil seiscientos millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para mí. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene setenta años. Olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los ochenta y Rubinstein interpretaba como un área chopana a los noventa. Y por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido. Estás distraído. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No,�로 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.